¡Suscríbete al canal! 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 y de la noche 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 ¡Está! ¡Soy un pibe, Fletchini! Hijos bromas Vos no te creas Gracias a todos por estar acá en nuestra última fecha del año gracias a Deja-Boo, a la Fabri ¡Aplausos! Esta bandita quedó ese pibre de rastro que no sabe ¡Mamá! 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 Y ya son 40 algo ¡Está jodido! ¡Mamá! 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 ¡Este es la bicentera! ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, los que no nos conocen somos 23 otoños para algunos invitados que están por ahí no sé, no sé Después te doy la que está acá, no hay problema Bueno, seguimos con Tevita Mas ¿no? 1 o 2 mas y ya después estamos grandes para ser tanto rock seguimos tu alma que las canciones las perdidas y la luz que quemaba como flon no eras vos lo sentí porque temes a lo que soy no fue por ti hoy fuiste vos y no te pido nada solo volar solo volar no te pido 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 oh queso y yo todo 潮 Gracias a ti, despeguitos. No sé que voy no puedo ver la chiave adentro de ti sabe. No sé cuál es el que la miran, en tu corazón. El sol quemó tu alma y las ganas de, de seguir. El sol quemó tu alma y las ganas de, de seguir. Un poquito de agua por acá Dejé no ir así, pero el tiempo sigue en pie Dejé no ir así, pero el tiempo corre por llegar Tu tierno que nos va a llevar Dejé no ir así, pero el tiempo sigue en pie Dejé no ir así, pero el tiempo sigue en pie Dejé no ir así, pero el tiempo sigue en pie Dejé no ir así, pero el tiempo sigue en pie Dejé no ir así, pero el tiempo nunca existió El fuerte no va a tener mi lado Tú la llame en su lugar 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 Doy tiempo con el portegas, un cierto que nunca lleva Sentí buscándonos Sentí buscándonos Sentí, sentí, solo se trata de vivir El tiempo nunca existió Me parece toda la mitad, no toda la mitad En su lugar, y me corta el cara de vivir Otra vez, perdiendo un momento Como pura luz Y sin pensar, no sigues pasar Lo dice Sentí, sentí, solo se trata de vivir El tiempo nunca existió Después de todo en realidad, no todo en cambio En su lugar, y me corta el cara Deja de fluir Deja de fluir En su lugar, y me corta el cara Deja de fluir Deja de fluir Deja de fluir Deja de fluir Bueno, allá está mi mujer, Cristian, ¿eh? Fija, te quiero, fija Bueno, qué maldito es A la hora que estamos pasando Un cierre de año A todo vapor A TR A TR, claro Yo también, bueno Ya, con gorra Un turbante tenemos que tocar ¿Vamos? ¿O no vamos? Bueno, uno que no tocamos hace mucho Y que me gusta mucho también Pero no es ese que vos querés Para el próximo Te prometo que la vamos a tocar ¡Gracias! La noche La noche Me gusta Y me abriendo El escudo Para no Ya en tu vienta Para no Me ver ¡Gracias! 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 Un sol me busca, mi evento, mi lucha, para no caer en tu casa, pero no, pero no. Quiero amor y amor, tantas mentiras, pasión, algo que encuentro, que buscas en tu bebé. Adicto es que el amor es lo que soy cuando estás cercada, recalco de que no te puedo dejar, de que no te puedo dejar. Quiero amor y amor, tantas mentiras, pasión, algo que encuentro, que buscas en tu bebé. Quiero amor, tantas mentiras, pasión, algo que encuentro, que buscas en tu bebé. Eh, ah, ¿cómo salió la votación? ¿Distrucción? Y bueno, dale. Perdón, ¿es ahora? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.